Si estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tira tu cable a tierra Si tu corazón ya no da más Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que un barco en alta mar Tira tu cable a tierra Y yo estoy acercándome hasta vos Bajo la luna Bajo la luna Las cosas son así Tengo el teléfono del freak Que está deseoso de volarte La cabecera de tu vida En un par de minutos sale el sol Si ya no hay nada que anestesie tu dolor Si no llegas, si no alcanzas a verme Tira tu cable a tierra Tira tu cable a tierra Acercándome hasta vos Bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna Y no volver Y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tira tu cable a tierra 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 Tira tu cable a tierra